Nos casamos. ¿Estás embarazada? No, mamá. Es romántico. Es broma, ¿verdad, Manuel? ¿Qué quieres que piensen? Ni siquiera me habías hablado del tal Miguel. Manuel. Fue repentino. No lo teníamos planeado. ¡No lo tenías planeado! Ay, Manuel, ya descompusiste a mi mamá. Mañana es Día de las Madres. Odio el Día de las Madres. Yo solo no quiero que se sientan de que pasaste el Día de las Madres con mi mamá. Mi amor, ni siquiera sé si nos va a abrir. ¿Qué es lo mejor del Día de las Madres para mí? Es un día en el que todos estamos juntos. A nombre de Esmeralda San Román. Tiene toda la jauría. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de ustedes. Ser mamá es algo muy emocionante. ¡Feliz Día de las Madres, Rosita! Por fin voy a disfrutar mi día. Regalos. Comida, bebida. Tenis de calaf. Chocan, tenis de calaf. En la escuela de Emilio eran unos huevones que nos las recetaban todos los años. ¡Esmeralda! El 10 de mayo es un día muy estresante para algunas mamás. Me tengo que ir de aquí. ¡Vámonos! ¡Es horrible! ¡Ya valió madre! Un shot de tequila. Cada regalo humano que nos hayan dado el día de las Madres. Quisiera ser más como tú. Salud. ¡No has vivido nada! Lidia, sí te recuerdo, ¿no? Que todavía tenemos que ir a recoger a nuestras mamás. Sí, sí, pero es mejor llévenos a la delegación. ¡Oiganla! Vamos a ver el día de las Madres. Y no se les olvide apoyar mi proyecto de Chimari, un zapadero mexicano.